Un gusto, un gusto. No, estábamos hablando con los padres, padres víctimas obviamente del Poder Judicial, padres víctimas de la inseguridad en la 1.11.14, hablamos con el padre Fernando Baezosa. Bueno, digo, qué difícil cuando vos no das lo que tenés que dar y cómo vuelve eso, ¿no? Bueno, tiene un hilo conductor, ¿no? Algo en común. El Estado que no está. El Estado ausente. Ausente con los padres que dicen a la justicia, che, vayan a ver, vayan a ver qué está pasando. La justicia no va. En la Villa 31, gente armada, con palos, porque el Estado está ausente. Los padres decían que existe este canal. Decían que existe este canal en Argentina. Que a todos esos padres que la justicia le da a la espalda, este canal los pone en primer plano, les muestra la cara. Para que no haya otro lucio. Sí, todos los padres y madres que han hablado acá, ya por lo menos se pueden identificar cada una de esas causas con alguno de los juzgados. Si pasa algo, vendrán acá y dirán, ¿se acuerdan cuando hace unos meses hablamos, bueno, en el juzgado y pasó esto con mi hijo o con lo que sea, digamos? Claro, por eso, en este año que es electoral, en este año que es electoral, donde todos le van a hablar a la gente, todos quieren ser presidentes de Argentina, le van a hablar a la gente, ¿qué solución le van a dar para este tipo de cosas? Porque es algo sencillo. Van a decir, che, menos Estado. Hay que achicar gastos, ¿de verdad? Menos Estado que este. Menos que esto, claro. Menos Estado. Fiscales que no trabajan, jueces que le dan espalda a los padres, falsas denuncias que corren como si nada, gente en la Villa 31 armándose contra los chorros porque el Estado no está. Menos Estado, ¿quieren de verdad? O más Estado. Es buena esa, es buena, es buena. Bueno, Agustín, tenés todo el programa, tenés todo el programa, está Miguel en la 1-11-14, ahí te sale desde ahí. Gracias, Agustín. Bueno, doctor, bienvenido otra vez a esta gesta de domingo. Gracias, gracias. Ahí está, Tomás. Estamos en vivo y en directo en la 1-11-14. Miguel Ponce de León está ahí hablando con los vecinos. Miguel, adelante.